Hola, aquí estamos en la mañana de Tokio, son las 11 de la mañana del sábado, estamos adelantados por 13 horas exactamente Algo, un dato curioso, en la calle hay un letrerito Este es el salario que las personas ganan por hora, en la mañana, en la tarde y en la noche De hecho es un salario muy, muy, muy bueno, eh, muy, muy bueno Ok, pues miren, aquí es el lugar donde voy a comer ahorita, voy a desayunar Si desayuno antes de las 11 es más barato porque tienen cierto horario para las comidas Sí, todavía alcanza, sí, sí está la zona Eh, tienen cierto horario para las comidas, para el almuerzo y para la cena O sea, si te pagas del horario ya es más caro Otra cosa, en México normalmente la sal es de mala suerte Aquí en Tokio no, bueno, en lo que es Japón aquí no Aquí los restaurantes ponen sal en la puerta de su casa, en la puerta de su restaurante Como ofrenda a su dios y es de buena suerte Muy de buena suerte Otra cosa que mire, eh, los policías ponen las caras de las personas Por ahí subí unas fotos Eh, pero no pagan recompensa, solamente que sea un crimen que ellos están persiguiendo Pero no pagan recompensa para encontrar a los que cometieron el crimen Normalmente la gente que paga es la gente que, que, o sea, los familiares de los, de las personas que fueron agraviadas Son los que pagan Porque si el ladrón, el, la persona que cometió el delito se escapa por 15 años Eso genera que ya no puedan perseguirlo, la policía ya no puede hacer nada después de 15 años O sea, si matas a alguien, escóndete 15 años y ya, nada más Ok, este, pues, también quiero mandar un saludo para Fanny, mi amiga la más altotota Sí, también altotota Este, me debe una ida al cine Ok Eh, me dijo, mandame un saludo Ok, es que mandame un saludo También para Ivonne, la de los mezcalitos Cristian, nos vemos en Baja California Porque voy a ir, ya me dijo que me va a dar hospedaje Ajá, este Y también va hasta Colombia, hasta Cali Pues me dijo ¿Por qué fuiste a Japón? ¿Por qué fuiste a Japón? ¿No veniste a Colombia? Holguita Un saludo Y un saludo para Lila, de mis mejores amigas Está en Uriangato Para Cindy, que estaba más emocionada que yo por venir Me decía, me decía Cindy Ah, ah, ¿por qué no estás emocionado? También quiero mandar un saludo a Cindy Porque estaba más emocionada que yo por venir a Japón Eh, Chente Ya te compramos sus gorritos Bueno, no, no te los voy a poder llevar yo, pero Pero, nada, te van a llegar Te van a llegar Ok, este, para mi compa Said Said, este, te voy a llevar tu moneda Eh, para León Este, que dice que le lleve sake Pero es que, güey, el sake no pega, güey Este, necesitamos algo más fuerte, güey Yo probé el sake No, mames, no pega, güey Aquí como que, como que uno está curtido ya, güey A Carlos Fuyu, de Hola 13, también Y el saludo, eh Te lo debía Ah, este, a Martín Que dijo que quería que una japonesa le dijera Quería que una japonesa le dijera que Que un saludo para Martín Pero no, mames, güey No quieren, güey Me dicen quién es Martín, o sea, no mames Este, para Pepe de Villagrán Pepe Banda, también Buen amigo La verdad, cada sermantino lo veo Cada año nada más Pero es buen amigo, güey Y para Pepe, que Me prestó la cámara Uh, Pepe, todas las fotos son por ti Jejeje Y para Rose Rose Ya tengo tus cigarros Jejeje Este, para mi compa Marco Marco Este, a ti no te voy a llevar nada, güey Porque tú no me llevas nada Cuando vas a Los Ángeles, culero Así que no te voy a llevar nada, ¿ok? Y para todas mis amigas Lupitas Que son un chingo de Lupitas Son un chingo de Lupitas Tengo una amiga que es, este Que es china, japonesa Muy mexicana Y me dice Es que tú te dices un chingo de amigas Lupitas Pues sí, tengo un chingo de amigas Lupitas ¿Qué quieres? Es muy común Jejeje Este Y para todos mis amigos de Borro León De Uriangato De Yuriria Lugares circunvetinos México, todo Bueno, tengo amigos de todos lados Pero un saludo para todos A todas, a todos Y decirles que sí se puede Simplemente nada más es de ahorrar Y se puede Ok Este Uriangato Que es mi casa Y Guanajuato Que es mi casa ahora Pues este Un saludo para todos Para todos Y miren Quiero que miren Cómo se paga aquí A ver Muy palito A ver Ahí va, ahí va Bien, voy a entrar Las puertas son automáticas Miren 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 Mi comida La gente me está sonriendo Se rió la señora Se rió la señora Se rió la señora Se rió la señora La comida es muy buena Y los pedidos salen muy rápido De hecho, demasiado rápido Vamos a dar una vista panorámica del lugar Es que mi palito es mi compañero quien Un saludo para el video No me entienden ni lo entiendo Pero bueno, está bien de todo mal Miren ¿Ven cuánto dura la comida? ¿Ven cuánto dura el pedido? Nada Esto es buen servicio No como en México Y aquí no te piden propina obligatoria A ver Esto lo que voy a comer Ok, pues los dejo porque yo tengo que comer Vale, pues los dejo Déjenme despido del japonés Ok Saluda y adiós Y aquí no te piden propina Y ahí lo que voy a comer No me entienden ni lo que 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 es como allí